¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wilde, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas, y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora, al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares, pinturas de 40x40 como estas a partir de 90 dólares, y pinturas de 60x90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30x40, de las que he visto al principio, que no son 3D, es decir, no tienen un marco, por así decirlo, son simplemente un lienzo, así que esas estarían en un precio más bajo, pues simplemente habría que hablarlas, porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y material, así que, pues eso, esos son los precios por encima, y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist, o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas, además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones, hoy vamos a hablar sobre dos cosas realmente hardcores. La primera, la posibilidad de guardianes vex. Dejad que me explique, ¿vale? La segunda, el hecho de que Brachion pueda llegar a ser Asher Mir, teniendo en cuenta que los vex viajan en el tiempo. Y también esto, por cierto, el tercer punto importante, son tres. Esto explicaría por qué los vex no nos destruyeron antes de que nosotros fuéramos capaces de defendernos, antes de tener a los guardianes y demás, porque es que tiene todo el sentido. Los vex pueden viajar en el tiempo, ¿por qué no iban a ir al origen donde solo podíamos defendernos con palos y piedras para terminar con todo? Pues parece que todo eso se podría responder con esta teoría. Y creo que es realmente importante, es decir, me apoyo bastante en ella. Quizás no tanto en el hecho de que Brachion pueda ser Asher Mir, pero de hecho esa también tiene algo de sentido, ahora os explico. Así que antes que nada, shout out a Alexander Heroes por crear este post, que como veis ha sido bastante pasado desapercibido, en plan, 375 likes, poco para esta pedazo de idea. En fin, os lo dejo en la descripción y vamos al grado. Esto trata sobre la relación de Asher Mir con Brachion y con el lago de Radiolaria que hay ahí, y también las conexiones que hay con los vex y una posible alianza vex. Entonces, antes que nada, Asher Mir, para quienes no os hayáis fijado, tiene un brazo vex. Literalmente es un brazo vex. Y os preguntaréis por qué. Es que a día de hoy hay gente que entra del lore desde 2000 y desde siempre que sabe sobre Asher Mir, sobre que su brazo fue infectado por Brachion, y que este fue transformado en un brazo vex. Y os preguntáis cómo fue transformado de este modo. Pues la Radiolaria, que es el líquido blanco, que son los vex en sí, tiene la capacidad de reorganizar cosas para construir también, en cierto modo, para explicarlo. Así que la carne humana, un cuerpo, es lo que necesita, es suficiente para la Radiolaria para construir eso. Y básicamente fueron capaces de infectar su brazo y que este se transforme en un brazo vex. Eso también podría aplicarse al completo, no hacer un proceso completo en el que se convierte Asher Mir al completo en un vex. Ahí podríamos quizás ya tener un guardián vex. No sabemos si el proceso terminaría de eliminar a Asher por completo, o si Asher seguiría siendo este, pero con un cuerpo vex. Pero eso ya es una idea suficientemente posible para hablar sobre los guardianes vex, pero hay mucho más. Porque por qué los vex iban a estar con nosotros. En fin, voy a quitarme esta otra idea de encima, y es la de que Brachion pueda ser Asher Mir. ¿Por qué? Como os digo, si su brazo puede haberse transformado en un brazo vex debido al poder que tiene la Radiolaria de reorganizar cosas y crear, pues esta también podría haber llegado a crear a Asher Mir al completo en lo que conocemos como Brachion, y que este lidere algo parecido a una facción de guardianes vex. En fin, importante destacar que Brachion, la mente Génesis, se llama mente Génesis, vamos a empezar por ahí, Génesis, es como el comienzo. Brachion estaba experimentando con los guardianes, la razón por la que hizo eso con Asher Mir en lugar de terminar con él y con su escuadra al completo. Estaba experimentando. ¿Y qué estaba haciendo exactamente? Es decir, infectó a Asher Mir y estaba a punto de transformarlo en un vex. Quizás Brachion sabía aún algo y quería quizás formar algún tipo de alianza o quería ver si éramos capaces a saber que estaba experimentando, pero no quería eliminarnos y ya está. Quería averiguar algo. En fin, es muy interesante la idea y es que Brachion también, la palabra Brachion se puede traducir como algo parecido a brazo, lo que podría ser referencia al brazo de Asher Mir y que todo sea una especie de referencia de que Brachion es Asher. Y más allá de eso no hay mucho más que nos pueda indicar que son el mismo, pero esa es la razón por la que algunos han llegado a tener esa idea. Luego, por otra parte, no solo el brazo de Asher fue transformado, sino su espectro también. Aquí podéis ver que tiene una lente de color rojo y básicamente es como algo parecido a un espectro vex. Y sería como la primera vez que logran con éxito alcanzar algo parecido a un vex paracausal, se podría decir. Porque los vex no son capaces de simular nada paracausal. Es la razón por la que los guardianes somos capaces de detenerlos. Entonces, este espectro sigue estando con Asher. No sabemos exactamente si estaba con él cuando el piramidion se le derrumbó encima, pero es fácil asumir que sí. El espectro se encontraba con Asher y de algún modo Asher está en la red vex. Quizás fue su espectro quien le permitió esa conexión, hacer eso exactamente. Y el espectro y Asher sean lo más posible a una alianza con los vex. Y que Asher de hecho represente esta especie de vanguardia vex. En fin, no es la primera vez que vemos vex aliados. Habíamos visto a Asher en la forma de arpía en la que vino a vernos con la lente de color azul durante el evento de la última ciudad. También no sabemos si era el mismo, pero vimos una arpía con un ojo azul en Europa. Y también otra arpía con un ojo azul en Nessus que representaba al capitán de la tripulación del éxodo que se estrelló en Nessus. El caso es que sí hemos visto varios vex aliados y hasta ahora hay una, de hecho, facción de la oscuridad que está al margen de la facción de los vex normales. Hay que tener en cuenta que los vex son una conciencia colectiva. Así que el hecho de que haya una facción que apoya la oscuridad es algo muy interesante. Y no sería nada rara la idea de que haya una facción que apoye la luz y que ésta sea liderada por Asher Meir una vez encontremos el modo de conectarnos, de que regrese a esta realidad o de que desde la red vex podamos entrar en contacto y trabajar juntos de ese modo. En cualquier caso, esto realmente importante lo veo realmente posible. Igual que su brazo fue infectado de ese modo, pues la gente cree que es más que posible que se puedan crear guardianes vex de ese modo también. Eso ya es una idea bastante más lejana, es un poco más locura, pero sigue siendo una posibilidad. A todo esto cabe añadir el que en esta saga siempre se trata del balance entre la luz y la oscuridad. Tenemos el Ixni, Cabal, Insomnes y un montón de antes considerados enemigos de nuestro lado, incluyendo al Cuervo, que era Uldren, y los vex es de esperar que también se unan a nosotros. Es decir, la oscuridad tiene su mando también de Cabal liderados por Kalos, ya no tanto. Tiene la Legión de las Sombras, tiene también al Divisivo Sol, los vex de la oscuridad. Tienen también a Eramis y la Casa de la Salvación. Tienen a Shibu Arath y la Colmena Noisar se ha dividido. Nosotros probablemente nos quedaremos con la Colmena Lúcida y Sabath, una vez Revivital. Es de esperar también una facción de aliados vex y tiene toda la pinta de que esta va a ser liderada por Asher Meir, una vez entremos en contacto con él. Y tiene pinta de que esto va a ser pronto. Ya habréis visto que no ha parado de haber referencias a este. La misión exótica Avalon tiene todo, o sea, todo tiene que ver con Asher, que nos ha guiado ahí también. No logramos sacarlo de ahí, es como que no nos enteramos de que estaba ahí si no fuera por los que analizamos el lore. El caso es que fue él quien nos permitió obtener la aguja exótica. Vexcalibur, entre otras. Así que sí, yo creo que es más pronto que tarde que veremos ese retorno de Asher Meir y esa alianza vex, sin duda. En cuanto a guardianes vex, eso ya a saber si sí o si no, pero posible también creo que es. Así que tras completar Avalon, dejamos a Asher Meir tirado en la red vex, aunque también se podría decir que con el control del lago de Radiolaria que siempre ha estado buscando, quizás con eso es capaz de hacer algo más, ya sea para contactar con nosotros o ya por fin para regresar de algún modo. Y bueno, esa es una forma de muchas, no una teoría de muchas en las cuales puede regresar, ¿vale? Quizás sea algo completamente distinto su retorno, ¿no? En cualquier caso ahí lo tenéis. O sea, personalmente estoy seguro de volver a Asher. Estoy, diría que seguro, en plan 99,99% seguro de que habrá una facción vex. Y en cuanto a los guardianes vex, lo veo un 65-70% posible. O sea, posible lo veo 100%, en plan, yo creo que es posible. Pero si lo llegaremos a ver, eso es otra cosa. Dicho eso, decídmelo vosotros lo que pensáis sobre todo esto. Creo que era realmente interesante. Shout a Alexander por la teoría. Tenemos, os dejaré el link a su redita abajo en la descripción. Y dicho eso, nos despedimos. Buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, tú se vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!